Bienvenidos a un nuevo video, por fin me van a acompañar a hacer este unboxing que me mandó Artstation de los Wash Y también me mandó este kit de cuidados, aquí viene el Sprite Antimo Que es para que les eches a tus Wash y no les crees que les caunguillo, crees caunguillo Y unas pinzitas, también por si tienen dedos torpes y no pueden sacarlos Y el mixer, este es todo un paquetito, ellos también lo venden Ay no, no, yo estoy muy emocionada amigos, porque, o sea ya me habían mandado el de 56 colores creo Pero este es de 70, de 70 amigos, y así luce por atrás También trae su tarjetita de colores, adentro también viene una tarjetita de colores como pueden ver Este paquetote trae 70 colores Y trae estos contenedores, los chiquitos son de 40 mililitros si no mal recuerdo De estos colores, así de este tamaño trae 56 Y de los grandotes que pueden ver arriba, trae, bueno el contenedor trae 85 mililitros O sea, yo estaba que no me la creía, este color es igual a mi sudadera, estaba yo Ay ese azulito, ese celeste, no amigos yo estaba que no me la creía Muchas gracias ArtStation por mandarme esta cosa tan hermosa Y bueno, a diferencia del otro kit que me mandaron ya hace como un año Ay hace tanto tiempo El otro era de 56 colores Pero este a diferencia de todos los demás, este es grado ya profesional Y de hecho si se siente amigos, o sea si se siente Y ahorita me van a acompañar a hacer esta Miren, yo hice este sketch De Milen, claro que sí Porque apenas sacó un nuevo video Y pues claro yo en modo fan Tenía que hacer su dibujillo Entonces dije, mira voy a aprovechar Aprovechar estos washes tan hermosos Y los voy a probar Entonces ahí estaba yo Poniendo mis colorcillos Porque algo que sí a mí no me gusta hacer Es meter el pincel en los contenedores Y estarlos como Ay no, es que una vez me creció honguillo en él En uno de los contenedores Y me quedé traumada porque dije Eh, ¿qué es esto? Entonces desde esa ocasión Yo les recomiendo que mejor saquen con una espátula El color que quieren lo ponen en su godet O donde vayan a hacer sus mezclas Y ya estuve y siempre usando agua destilada Para evitar cualquier Este, pues cosito vivo, ¿verdad? Entonces, les comentaba Pues ya aquí yo estaba haciendo Bueno había hecho el sketch Y dije Este, este es el que va a tener color Puse todo de mí Eh, la verdad es que me O sea, el sketch me había gustado mucho Y cuando le empecé a poner color Estaba muy emocionada Y les comentaba Que incluso la textura De este wash es diferente a los demás Porque en otros videos que he He hecho el unboxing de los otros Himi, de la caja rosa y menta Les he comentado que tienen una textura Así como ¿Cómo les diría? Ah, como plasticosa Como de plástico Como transparentosa Bueno, no transparentosa Sino Que tienen una gomilla Como una goma Como la que trae la acuarela Eh, y también el wash Pero como si fuera todo No sé Es una textura extraña Que no sé Eh, cómo describirla Pero para la gente Que ha probado los otros Himi A ver A ver si me captan A ver si Si lo han sentido como yo Pero este sí Y ya lo sentí como con más Eh, es que yo podría decir así Como más pastosito Como más bonito Como que los colores quedaban Luego, luego No, no sé No sé, no sé Yo sé que el wash Y les he dicho incluso los Himi Los de caja roja Dijo caja roja Caja rosa y menta Eh, pues son muy cubrientes Pero estos siento que fueron más E incluso los colores Este, también son muy 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 Saturados Ay, no sé Me gustaron mucho amigos Y más porque traen unos colores Que uno bien podría hacer Con sus colores primarios Excepto los que son como neones Y así Pero Eh El hecho de que ella traiga Por ejemplo El celeste que les enseñé al principio O el moradito Que era igual al que Al de mi sudadera Pues también tenía mucho que ver O sea A mí Ya es algo que dices Ay, mira Voy a aprovechar Y voy a mezclar Y Y en ese caso Es como Ya lo tengo Ya tengo el color Y ya lo uso Y son unos colores muy bonitos También Eh Trae unos metálicos Que honestamente Yo no Los uso mucho Que digamos No No sé mucho de usar Wash metálico Pero bueno Si ustedes se ocupan Este set Trae Creo que No sé si son seis Pero Pues igual pueden aprovechar Se ven muy bonitos Pero yo no sé mucho de usar Wash metálico Y Este Pues sí amigos Ahí estoy probando También Eh Comentándoles Acerca De esta pintura De esta ilustración Me costó mucho trabajo Porque O sea No sé si les ha pasado Que uno Lo ve De una forma En su cabeza Y ya Cuando lo está pintando Dices Ay Pero que hice Estúpida Entonces De hecho Hay Hay clips Que les puse Donde Si les pongo El speed paint Otros donde Pues estoy pintando Como en tiempo real Porque Muchos me dijeron Que pusiera Como pintando En tiempo real Entonces He tratado De ponerlo Pero pues Lo malo de Ponerles en tiempo real Es que muchas veces Se cortan cosas Y no se ve todo el proceso Y algo que me pasó aquí O sea Yo borré Su cara Bueno Borré entre comillas Porque le echaba agua Y quitaba La pintura que ya había puesto Y este Como tres veces O sea Aquí ya aparecía Ya como calavera Y yo No De hecho Se los quise dejar Para que vieran Porque aquí Parecía como calaca Como algo muy extraño Y yo Ay no Es que así no es O sea Así no es como Yo me la había imaginado Y si ven Ya ahí como que Me dio borré Dije Voy a irme con los labios Y ya de ahí Empecé como a Definir otra vez Y afortunadamente Pues según yo Este Pues si Fue un Fue un win Porque Estaba como raro La verdad Y No 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 Amigos Estaba quedando Muy raro Este asunto Pero ya después Me tomaba mis breaks Regresaba Y Volvía otra vez De hecho Van a ver Los cambios de luz Eso Una disculpita Eso lo van a ver Creo que más adelante Porque Trabajaba En las mañanas Y luego Le seguí en las noches Y luego en las mañanas Y luego en las noches Entonces Pues si La verdad es que Si me costó mucho trabajo Amigos Si me gustó Porque A veces yo decía Ay bueno Si aquí va la luz Y aquí va tu sombra Y ustedes saben Que yo Bueno Para los que me han seguido Este Yo va también mucho Con eso Con las luces Y sombras Entonces he estado Tratando De De estudiar Más ese pedo Pero Pues ya Ahí No Obviamente También Tratando yo Disque De Respetar Los tonos Azulescos Y ya saben Que a mi me gusta Que las caras Parezcan Como podridas Bueno no podridas Pero más o menos Como muerto Y Ella es pelirroja Pero como tenía Los Brillos Azules Pues se los puse Es que azules Y así Entonces Puse una mezcolanza La verdad Que al final me gustó Me gustó como quedó También le puse un cuervillo Ahí Porque en el video Sale un cuervo Que me gusta mucho Entonces dije Pues se ve bonito Vamos a pintarlo Entonces también Se lo puse ahí En cuanto al manejo Del watch Ay no amigos Es que Si me gustó mucho O sea Si la verdad Se comportó muy bien Se mezclaba muy bonito No me lo dejaba Transparente Al menos los colores Que usé No usé los 70 Hubiera querido Pero no Entonces quizás Haga otro video Probando más Colores Pero La neta Me gustó Un buen Y Lo que no me gustó Pero eso no tiene nada que ver Con el watch Fue el papel O sea Creo que si hubiera escogido Otro papel Me hubiera ido mejor Porque Ay no Este es un sketchbook Que me regalaron Que para unas cosas Está padre Pero siento que para guadas No está tan padre Porque Cuando Trato de usar Solo acuarela Hagan de cuenta Que no puedo hacer Muchos cambios O sea Es como Ya puse una pincelada Y ahí se quedó O sea Como que No puedo maniobrar Tanto No puedo hacer Tantos degradados Siento que Se comporta más Como si Estuviera Haciéndolo con plumón Entonces Con el watch Pues Si lo trabajaba Muy ligerito Pues ya valía Que eso Porque Pues se quedaba Entonces No sé Si en algún momento Tienen el chance De Tener este Sketchbook Que el mío Es el ¿Qué es? Creo que es marca B Así como abeja Pero no No Como que No Me ha gustado Porque es de espiral Porque Que es cómodo Con Pluma y lápiz Está padre En watch Pues Sí Pero No O sea Obviamente voy a acabarlo Porque pues ya lo empecé Pero no lo volvería a comprar O sea Esa es una realidad Y Este ¿Qué más amigos? ¿Qué más? No Pues creo que nada más Ya suena ¡Suscríbete al canal! la verdad si ustedes tienen chance de comprarse este set de Himi la neta si se los recomiendo para la gente que le gusta el wash y que ya sabe más o menos que hondilla pues si estaría padre porque de hecho Artstation algo que me gusta de Artstation es que tiene descuentos constantes o tiene como temporadas y creo que es un buen momento para que a veces ustedes aprovechen acaba de pasar el buen fin y tuvieron unos muy buenos descuentos ahorita están en una venta navideña y también creo que tienen el 15% de descuento en su página ellos están en Instagram entonces todo lo que tenga que ver con la marca Himi creo que ellos se los pueden conseguir si es que viven aquí en México y tienen blogs tienen acuarelas que también en algún momento me mandaron que también están padres tienen es que tienen muchas cosas amigos tienen acuarelas tienen blogs y diferentes blogs o sea no más tienen unos tienen les iba a decir plumas pero no son plumones entonces vayan a su página chequen todo y sobre todo porque siento que estos wash se pusieron muy de moda ya tienen un tiempillo y mucha bueno yo en su momento yo no sabía dónde comprarlos y la primera vez que los compré los compré en Aliexpress creo y ya después pues apareció Artstation en México y entonces ya todo fue muy fácil y la neta tampoco se tardan mucho en los envíos llegan muy pronto entonces todo bien todo bien si ustedes se aventuran pues sí aprovechen y creo que tienen bueno más bien creo que lo bueno es que tienen de varios precios o sea el más económico que es el el que les comentaba de una caja rosita o menta y ya de ahí se van a los grandes el de 56 creo y vean el más grande es este el de 70 pero pues si ustedes son amantes del wash como yo que lo amo pues sí se los recomiendo si viven en México claro está y pues nada amigos así quedó la ilustración yo quedé muy contenta con el resultado más porque es milena y este espero que también a ustedes les haya gustado espero que no los haya hartado con mi plática verdad y que hayan aprendido al menos un poquillo no sé déjenme aquí sus comentarios que les gustaría ver en el próximo video si quieren que sea de wash si quieren que sea de qué cosa tengo ay tengo para el próximo tengo unos lápices de colores muy bonitos pero bueno así luce ya todo muy bonito todo abierto todo mi desmoy de wash y con la ilustración los veo pronto ya saben que los espero en mi instagram aquí abajito déjenme sus comentarios muy bellos y ya me voy bye 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 bye